Acabamos de salir de la reunión de las 6 de la tarde con Sol. Sol es una joven muy, muy, muy inteligente. Lo primero que hicimos fue entender su caso. Sol ha sido admitida a la Universidad de Arizona. El año de la Universidad de Arizona cuesta 50 mil dólares y la universidad le ha proporcionado una ayuda financiera de 10 mil dólares. Una entidad como el Ministerio de Educación administra recursos públicos, recursos de todos los colombianos, y por eso tenemos que invertirlos de manera que todos puedan tener igualdad de oportunidades. No podemos privilegiar un caso sobre otro caso. Sin embargo, no quisimos quedarnos con los brazos cruzados y decir el Ministerio no puede privilegiar una aplicación sobre otra, sino que trajimos a los mejores expertos para que nos dieran alternativas. Les agradezco a todos, al profesor Valdivia, que es uno de los astrofísicos más reconocidos en el mundo, a YMCA, a Fulbright, a la Secretaría de Educación de Bogotá, a todo el equipo del Ministerio y al ICETEX. Yo le mencioné a Sol que la carrera de científico es muy larga, es una maratón. Y por lo tanto, la forma más, sinceramente, la forma más efectiva de convertirse en científico es hacer el pregrado en Colombia y después postular a todas las oportunidades que hay para hacer el doctorado, ya sea en Estados Unidos o en Europa, donde ella prefiere hacerlo. Esa fue mi sugerencia y yo creo que, sinceramente, es la más eficiente para hacerlo. Yo le recomendé a Sol que para uno ser un buen profesional necesita, más allá de lo académico, hacer primero un buen proceso, tener un conjunto de herramientas, como primero, en lo posible, hacer voluntariado. Segundo, si está pensando moverse, en este caso, a otro país, tiene que ser la adaptación, tiene que ser gradual, porque esos choques culturales pueden ser un gran impedimento para la gran meta que ella tiene. Un mensaje para Sol desde la Comisión Fulbright de Colombia. Sol, lo que te está dando la Universidad de Arizona no es una beca, es una ayuda financiera muy pequeñita de 10 mil dólares para el primer año. Eso no es suficiente para que tú puedas terminar exitosamente tu pregrado. No te sumes más estrés al irte a Arizona sin tener los recursos para financiar la totalidad de tu pregrado. Sigue la recomendación que te dieron los expertos hoy, ICETEX, la ministra Parodi, el profesor, para que hagas tu pregrado acá en Colombia y te vayas a hacer un posgrado en Estados Unidos. Estudiar en Estados Unidos sí es fascinante y Fulbright te puede apoyar con eso. Nosotros damos más de 50 becas anuales para que los colombianos estudien un posgrado, maestría o doctorado en Estados Unidos y ahí sí te podemos conseguir grandes financiamientos para que te puedas ir sin preocupaciones sobre la plata. Sigue la recomendación que te dieron hoy los expertos, haz una carrera sólida y vas a ser muy exitosa. Sol, nuestro consejo es que aproveches la gama de oportunidades que hay en Colombia para hacer tu pregrado, eso te va a dar un perfil de competitividad mucho más alto, lo cual te va a permitir abrir unas puertas mucho más grandes para que sigas en función de ese que es tu gran sueño de estudiar en el exterior. En el ICETEX estamos con todas las puertas abiertas para atenderte en todo lo que sea, el acompañamiento y todas las cosas que necesites para llegar a ese gran objetivo que es tu sueño, que es tu carrera. En el ICETEX y el Estado colombiano estamos a tu disposición sobre la base que los recursos hay que distribuirlos en forma equitativa a todos los jóvenes de una manera objetiva a través de concursos para que todos los colombianos que tienen un sueño como tú tengan las mismas oportunidades. Hoy ha sido un día de múltiples encuentros con Sol, para el alcalde mayor y la Secretaría de Educación era una prioridad, darle un apoyo a un sueño, donde se nos mencionaba que ya había una beca y que faltaba un pequeño empujón para que Sol pudiera convertirse en una experta en astrofísica y esa fue nuestra intención, convocamos al sector privado, se consiguieron 50 millones de pesos para dar ese apoyo, pero posteriormente en el transcurso de la tarde, conociendo toda la información del programa, el programa cuesta 600 millones de pesos, el programa no está cofinanciado, es un pequeño aporte el que da la Universidad de Arizona y nosotros tenemos que ser muy responsables con Sol y con su proyecto de vida, en ese sentido buscamos que universidades en Colombia acreditadas tienen programas de astronomía, hay universidades en Medellín, en Cali, en Bogotá de primer nivel y es viable que esos recursos que se consiguieron acompañen el sueño de Sol, haciendo un programa como fue explicado por los expertos que el Ministerio de Educación invitaron en Colombia de alta calidad, que le dé pie luego para hacer un posgrado, entonces ahí está el gobierno nacional, el gobierno distrital acompañando a Sol, encontrando salidas, salidas responsables en la magnitud, en el alcance y el hogar que ya pues tenga un proyecto de pregrado completo que luego le dé aval para que pueda aplicar a un posgrado, esa fue la realidad y la disposición del gobierno nacional y distrital a darle el apoyo a Sol, ahora ya en una decisión pues más aterrizada que deje ver las posibilidades de acceso a un pregrado en astronomía para Sol. Todos estos expertos le brindaron distintas alternativas a Sol para que ella pueda iniciar su camino y cumplir su sueño de ser una gran científica. Sol, no olvides lo que te dijo el experto, el científico, ser científico en el mundo es como una maratón, hay que hacer muy bien estos primeros 100 metros. No vayas a olvidar los consejos de todas las personas que te acompañaron hoy y quisieron aportar un granito de arena para esa gran carrera de ser científica.